España está dando mucho que hablar ya en todo el mundo, en todas las esferas, tanto en los estamentos secretos, privados, ocultistas, satanistas, videntes, reyes, vaticano, jesuitas, opusdei, sectas satánicas, logias, todos hablan de España en todo el mundo. Y sobre todo hablan de la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, el Arca de la Alianza. Naturalmente hay otros temas envueltos. Los gigantes en trorocas están en España y en todo el mundo. Las madres de los gigantes en otras rocas, los padres también en otras rocas, los cuerpos de los demonios con esas cabezas alargadas han hallado miles de esqueletos. Aunque en los museos raros se vea un esqueleto de gigantes, o de las madres, o de los padres. No se verá, ni de saurios apenas. Recuerdo que hace unos años, para que vean la maldad que hay detrás de todo esto, que dos arqueólogos de California, diferentes estados norteamericanos, pues no se tragaban la evolución, no se tragaban que esos esqueletos de saurios habían sido hallados en toda la Tierra, que fue una explosión de un meteorito en toda la Tierra y que todos los saurios murieron. Estupideces de esas que cuenta la arqueología, burradas como las religiones. Cuentan burradas y explotan a la gente tranquilamente con barbaridades y filosofías y misticismos. Y como no se creían los arqueólogos, eran de diferentes, ni se conocían. Cogieron un hueso de uno de los saurios, prontosaurios, puestos en exposición. Claro, hoy está prohibido hasta fotografiarlos. Ojo. Entonces, lo analizaron en el sistema radiocarbono 14, que deduce ese hueso que edad tiene. Y en ambos casos, se dedujo el análisis que no tenían ninguno de los dos esqueletos de saurios más de 4.500 años. Incluso hallaron carne fresca en su interior. O sea, el cuento chino de los millones de años de evolución, eso ya no se los traga nadie. ¿Y qué hicieron la UNESCO y los arqueólogos con esos dos arqueólogos? Que hicieron un acto correcto para dar información a la humanidad, que es la que paga todos los gastos de arqueólogos de lugares arqueológicos, de esqueletos, de museos. La gente paga. Tiene derecho a saber, pero no. Les expulsaron a los dos y prohibieron ya a cualquier arqueólogo que diga algo, que diga algo o que haga un análisis, le expulsan o le encarcela. Más como a mí, cuando la copa de Hércules a mi abogado amenazado por el alcalde de Toledo, Juan Manuel Molina, de amenazarle de arruinar la vida, la carrera, la de su familia y cualquier arqueólogo que hable conmigo. En un estado de derecho a confesional y de libertades y etc. Bueno, todo esto sucede porque el sistema se desploma. Se desploma, se hunde, todo se va hundiendo. Por eso las religiones, todo quiere unirse como una multinacional, todos en uno. O sea, un frente contra Dios en Armagedón. Bueno, pues, el arca de la alianza está en España. Claro, la gente desconoce la escritura, ¿no? La gente, pues, como no sea la película de los llamenamientos, de Hollywood o cosas así. Pero de las escrituras, nadie. Y cualquier persona de religión lo único que conoce es que tiene que pagar mucho dinero toda su vida y después de muerto. O sea, funerales y historia, en boda, bautizos, entierro, y subvenciones multimillonarias a la iglesia por la fuerza. O sea, el único que conoce de religión, de más ni idea de nada, ni le interesa, ni le ha enseñado, ni a nadie le importa. Este papa dice, no todas las religiones, da igual, que cada uno quiera lo que quiera. Y Dios no tiene varita mágica, que cada uno quiera, que va, la evolución, no. O sea, barbarie tras barbarie, burrada tras burrada, y el mundo, pues, se ha convertido, pues, en, no sé, en un mundo donde la gente le han aborregado. Y lo único que sabe es de fútbol y tal, y telenovelas, y artistas, y cuentas, y los royales, que bien visten, y cómo se ríen, y el niño que tiene, que bonito. Y la gente poniéndose de hambre por ahí. Bueno, pues, el Arca de la Alianza está en España. Bueno, el lugar yo lo conozco. Lo he visto muchas veces, ¿no? Y claro, ¿cómo vino a España? ¿Y por qué? Bueno, pues, la Biblia dice que Dios, por la rebelión de los judíos, mandó quemar el templo dos veces. El templo y todo Jerusalén, claro. En el año 700, no, 615, me parece, en tiempos de Nabucodonosor, antes de Cristo, 615. Mandó a Nabucodonosor, un rey de Babilonia, destrozar, destruir todo, Israel, y esclavizar a todos los judíos por rebelión y por idolatría hacia Babilonia. Todo. 70 años de esclavos, de prisioneros. Y el templo quemado, pero el Arca ya no estaba en la Alianza, porque el Arca se hizo el templo para hacer el Arca dentro. O sea, no es templo para ganar dinero, como hacen las religiones, explotar el museo y dinero y pasta, y hacer centros para sacar negocios limpios de impuestos y cobrar a manos llenas de dinero por todo sitio. Lo que hacían los fariseos, ¿no? Jesucristo, a patas en culiar estacazos y a latigazos, pero literalmente los echaba a patas, a patas, pero se volvió rabioso Jesucristo ver a esos jodeos, fariseos, escribas, con dinero y avaricia, y bueno, un asco de lo que es sagrado. Bueno, pues en la segunda vez, en el año 65, 70, en el año 70, el general Tito, romano, con fuerzas romanas, sitió Jerusalén y los llevó de nuevo a todos los judíos de esclavos, por todo el mundo, millones, y destrozados, y quemó el templo, y quemó todo ahí aquello. Y hoy no se acuerda ningún judío, es tan esclavizado por toda la tierra, de qué tribu era. O sea, no hay ningún judío que diga yo, Dios ha hecho que se borre de los cerebros, ¿de qué tribu? Pues había doce tribus, entonces cada tribu tenía sus cientos de mil o millones de judíos, pero hoy nadie puede definir, no hay ninguna prueba. Dios ha hecho que se borre, porque el pueblo de Israel ya no es más, nunca más, nunca lo fue, a partir de Jesucristo, el pueblo de Dios. Hoy son gente de todas las naciones, hombres, mujeres, da igual qué raza, gente de todas las naciones, no de todas las religiones, quiere decir, es como dice el Papa, todas las regiones da igual, no, no, el nombre de Dios ha de ser, dice la Sagrada Escritura, glorificado, santificado. Dios tiene un nombre, no Dios tiene cualquier nombre que le ponga, se llama Jehová, además en el Arca de la Alianza, en la Cueva de la Mesa de Somos se verá el nombre de Dios en varios idiomas, o sea, ya lo veréis. Y entonces el Arca de la Alianza fue traído a España por una nave voladora, Salomón viajaba por todo el mundo con naves voladoras, era súper sabio, pero no era, la gente no entiende, súper sabio porque era muy listo, había nacido muy listo, había estudiado mucho, no, no. Dios le dio súper sabiduría por haber hecho el templo para llevar el Arca. Entonces, debido a que ya la idolatría de los judíos fue aberrante, pues ya Dios sabía que los iba a destruir a todos y fuera, ya lo hubiera hecho en el desierto, nada más salir de Egipto. Y por la intermediación de Moisés le dijo, no lo destruya a todos porque el pueblo, todo el mundo va a decir, mira, los han sacado de Egipto para luego quemarlos y destruir en el desierto a todos. Pero sabía Dios que al final claudicaría. Y el hecho de que el Arca es el símbolo de Dios, o sea, el proyector de Dios para hablar con la humanidad, porque el Arca está hecha para siempre. O sea, cuando Dios se hable con la humanidad, siempre dice la Biblia que cuando esto pase, todo este sistema satánico se destruya, se abrirán nuevos rollos, nuevas leyes, para un mundo perfecto, hoy es un mundo imperfecto, hoy el mundo pues está bueno por demonios, ya los demonios están siendo abatidos, enterrados, con lucifera en la cabeza. Pero claro, en el mundo perfecto, física y mentalmente perfecto, como ángeles, serán gente que cualquier cosa que hagamos, perfecta, al milímetro, música, arte, arquitectura, ingeniería, lo que quieras, sin fallo, sin fallo, porque el hombre perfecto eso, piensa algo y lo hace y funciona. El hombre perfecto tiene que aprender por errores. Es como digamos un coche cuando se fabricaron los coches a casa Ford y tal, pues poco a poco, imagina el primer coche que se hizo, era de motor de esos de dos tiempos, pegando explosiones con gas o con agua y vapor y una rueda de matiza, un horror. Pero poco a poco la percepción ha hecho que un coche hoy se trata de hacer coches que funcione sin conductor siquiera, o sea, con un ordenador perfecto, que sea un sensor que pueda detenerse donde tenga que detenerse, parar, acelerar. El hombre perfecto no necesitará más aprender de sus errores. Hay un dicho que dice que el hombre inteligente, dice, aprende de sus propios errores, pero el hombre sabio aprende de los errores ajenos. Bueno, pues el arca está en España y se va a sacar. Como última instancia, después de estos recolmientos que he mencionado muchas veces, las cuevas de Hércules, la mesa de Salomón, el robot de la cueva, la nave de Salomón con toneladas de oro de los viajes, hacía Salomón, lo dice la Biblia, hacía a Tarsis, a España, cada tres años un viaje. Se llevaba oro de España, toneladas, hizo rico a todo Israel del oro de España, como hace ahora con el dinero de España rico a todo el Vaticano. Bueno, pues entonces, siempre se ha llamado España el granero de Roma, ¿no? El arca va a salir. Había dos arcas, porque una es, había dos cosas, siempre como dos tablas de la ley diferentes. Dice la Biblia que Moisés hizo abajo del monte Sinís lo que había visto arriba en la cima, cuando habló con Dios en Azarte, eso. Y hacía un arca según el modelo que había visto arriba. Dos arcas. Bueno, el arca del templo es la que está en España y se va a sacar. Pero claro, los judíos y satanistas, vaticanos, logias, tienen miedo al arca. No la mencionan, como tienen miedo a la cua delco, donde está en la mesa de Salomón, que se verán los crímenes de la humanidad, de esta gentuza, los crímenes, a niños y todo. Horroroso lo que les viene para él. Tienen miedo. Por eso es lógico que los medios de comunicación no hagan eco de mis descubrimientos. Aunque quisieran, muchos productores, pero les avisan, como a los toleros, y dicen, si este tú has menciones de Alberto, le dicen lo que el sacado de Toledo, José Manuel Monira, que luego le echaron por ladrón de la alcaldía, y ahora le manda una a Sudáfrica que ha olvidado por ahí, le dijo a mi abogado que le arruinaba la vida y la carrera, y la de su familia, si trabajaba conmigo. O hablaba conmigo, tan siquiera. Es una democracia. Ni en tiempos de franquismo hubieran hecho eso. Bueno, pues, el arca va a salir. Y el arca va a hacer una purga en condiciones a toda la gentuza que merece, que se le elimine para bien de los animales y de las personas. Porque hay muchas gentuzas. ¿Cuántos niños creen que desaparecen anualmente? Millones, en toda la tierra. ¿Dónde creen que van a parar? Pues la mayoría, como donde fueron a parar las niñas del cacer. Y ya verás como los asesinos de las niñas del cacer también salen. Verás la gentuza que sale cuando se tire de la manta y salga y verás a empezar a salir gente. Porque la niña acá es un caso entre millones. ¿Y los demás? El arca de la alianza va a salir. Y entonces el arca de la alianza estará para siempre, donde dice la Biblia que Dios hará siempre instrucciones. En un mundo perfecto, pues el hombre, claro, hará todo perfecto. Pero hará lo que le diga que tiene que hacer. Un ejemplo. Pues habrá situaciones, poblaciones, carreteras, vías de comunicación, medios de comunicación. Pero no como hay hoy, con millones de coches, un atasco por dos sitios, contaminación. No, no. Un mundo perfecto hará cosas que funcionen y no contaminen, ni estropee, ni causen accidentes, ni ruidos. Un mundo perfecto para que la gente sea feliz y cumplamos el propósito de Dios al habernos hecho. Cuidar de los animales, las aves y los peces. Será nuestro trabajo por la eternidad. Y es maravilloso. Para niños, para mujeres, para hombres. Cuidar de jirafas, de animales, todos dóciles. Todos, no habrá más animales salvajes. De hecho, el hombre es salvaje. El hombre mata por placer, o por odio, o por poder. Los animales matan porque tienen hambre. Y Dios le ordenó que mataran para comer. Como usted mata una gallina o un cerdo y se lo come. Si tiene hambre. Pero solamente el hombre tiene la maldad. Los animales, por supervivencia, por orden de Dios. Esto se eliminará para que ni hombres, ni animales, ni se ataquen, se amen, se acaricien. Es bonito los animalitos, los cachorillos, los leones, de las panteras, hasta con la serpiente, con la jirafa, con los leones. Todo será un orden donde ya no habrá más que plaza, ni sitio, ni lugar, para gentuza, para satanistas, para ladrones, para pedófilos, para criminales, para demonios. Esos habrán pasado. La historia ni los recordará. ¿Para qué recordarse de la miseria que vivió el mundo hasta el siglo XXI? Bueno, pues nada, en la alianza, prepararos cuando salgan. Por eso, el nombre de Alberto Garosa y sus guerrilleros, somos más temidos que la peste. Y eso es bueno, que nos tengan miedo, no que nos tomen por idiotas. A los idiotas nadie les tiene miedo. A los inteligentes, a los que tienen el favor de Dios, sí los tienen miedo, como le temían a Jesucristo. Por eso le mataron. Aunque ahora, después de su muerte, dos días después, Dios lo ha resucitado y ahora viene a encargarse de sus asesinos y de los asesinos de sus discípulos. Van a caer todos. La gente justa vivirá para siempre. ¿Por qué estos descubrimientos? ¿Para qué? Pues sencillamente, un testimonio más de que toda la humanidad, todo lo que se ha enseñado, es mentira. Un fraude diabólico. Como dice Jesucristo, aquella frase, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. La verdad. Se está predicando y se va a realizar en todo el mundo. Y todos estos descubrimientos saldrán. Y a última instancia, la alianza, para que haga una refriega y un ajuste de cuentas en condiciones. ¡Gracias!